¿Y qué pasa, Casandra? ¿No vas a seguir comiendo? Es que... de pronto se me quitaron las ganas. Eh... con el permiso. ¿Eh? Me ha surgido un compromiso imprevisto, así que debo marcharme. Eh... Casandra, quedas en tu casa, ¿sí? Buenas tardes. Chao. Chao, Ignacio. Que te diviertas, ¿eh? Dale. Bueno, Casandra, háblame un poco de ti, ¿eh? ¿Qué haces en el circo? Muchas cosas. Ay, la pobre gente siempre tiene que... que estársela arreglando y... y bueno, buscando, buscando qué hacer, engañándosela, porque... porque es muy difícil. Sí. Bueno, yo he puesto tres noches seguidas, agua, bajo, chingutra, la luna. Ah, y también sé afilar los chulis de todos los hombres de la trigo. Y también he cuidado a muchos... a muchos sabores pequeños para que... para que las hombres de la trigo puedan decirles la buena aventura a todas las... las usnes que están en el pueblo por donde pasaban. Y también... Y también... Y el barrio del barrio. Sí. Y aparte de eso, bailo. Una noche bailo en la pista y... y también sirvo de blanco para los puñales de randón. ¿Los puñales de randón? Sí. Es el chat. ¿Y no te da miedo? No, casi nunca. Ay, cara de ángel, los gitanos somos como fatalistas. Nosotros creemos en el destino y... y bueno, las cosas que tienen que pasar, pasarán. ¿Y te gusta esa vida, Casandra? Sí. A esa pertenezco. ¿Te sientes gitana? Soy gitana, cara de ángel. ¿Y cómo se llamaba tu mamá? Gidia. ¿Y la recuerdas? Bueno, ella murió al tener buen mundo. ¿Y quién te crió? La abuela Dorinda. Me gustaría hablar con ella. Bueno, se lo diré, cara de ángel. Pero ahora me tengo que ir, es tarde. Y seguramente me están esperando. Ay, se me hizo. ¿Quieres que llame a Matías para que te acompañe? No. Al gancho, viejo, no. Yo me voy sola. Está bien. Estoy a tu casa, cara de ángel. Es grande y bella. La madre es muy bonita. Con muchos adornos. Me gusta. Me gusta tu casa. Cara de ángel. Aquí vive Andreina. ¿Qué sabes tú de Andreina? ¿Quién te habló de ella? No, no, no. Lo que pasa es que varias personas me han visto y me han dicho que me parezco mucho a él. Tú... Tú eras algo de ella. Sí. Era mi sobrina. ¿Y es verdad que se pareces a Santomé? La dejé de ver cuando era niña y no sé cómo era cuando creció. Pero, ¿sabes? Hay una persona que la quiso mucho. Su padre. Él no está ahora aquí, Casandra. Pero cuando venga del extranjero, quiero que te conozca. ¿Por qué él, mejor que nadie, puede apreciar hasta qué punto te asemejas a su hija? Era que sospecha algo y... No. No tiene ni la menor idea de lo que está pasando. Es que ni se imagina quién es realmente desagitada. ¿Y la señorita Gema se imaginará algo? Pudiera ser. Pero si sabe algo, seguro que es por culpa de la ofreía esa que es una metiche. Que más metida que una gaveta. Desde que estuvieron conversando las dos solas, fue que la señorita Gema me envió por esa gitana. Y hasta que al fin la vio. Es que seguro que la vio, papá. Si ella se la pasaba yendo al circo. Además, Ofelia la recuerda muy bien. Y seguro que le fue con el cuento a la señorita Gema. Y le dijo el gran parecido que existe entre la gitana y la difunta andreina. Que son iguales. Es que si esos los auras son exactamente iguales, como si la difunta hubiera salido de su tumba. Esta está viva, papá. Y muy viva. Además, Ofelia siempre desconfió de lo que pasó aquella vez. Cuando apareció la niña muerta. Tenemos que hacer algo, papá. Tenemos que hacer algo. Porque si no se va a descubrir todo el secreto. La señora Arbeña tiene que saber absolutamente todo lo que está pasando, papá. Al fin llegas. Casi es de noche. ¿Cuánto has tardado? Pensé que ya no volvías. Bueno, abuela, me tardé porque me invitaron. ¿Y? La dulce señora. Es una ceja de cosas ricas y otra con frutas. Y bueno, nos quedamos conversando. ¿Quién es ella? ¿Qué hace en aquella casa? Es la tía de Andrina. Andrina. Es una mujer, qué bueno, que murió hace mucho tiempo y dicen que se parece mucho a mí. ¿Ella también lo dijo? No, porque ella no conoció a Andrina cuando era mujer. Pero bueno. Ay, está esperando que el padre llegue para que me vea. ¿Y a él? ¿Lo viste? Sí. El Char sabe que fuiste allá. Yarixa te vio cuando te ibas con el hombre que vino a buscarte y te lo dijo. No me importa. Yo le he dicho a Char la verdad de mis sentimientos y aún así no quiere darme ni libertad. Desde que regresamos no me habla. No con un rencor porque como yo manejé el carro hasta acá cuando él no podía impedírmelo. Ay, bueno. Voy a ver. No. Ese no. Esta noche va el número de los puñales. ¿Y él se curó de las manos? Se ha pasado la tarde lanzando los cuchillos al blanco. Y quiere hacer la suerte. Bueno, entonces ayúdame a las tiendas, ¿sí? Cuidado. No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!